Nacido en la Romana República Dominicana, mi siguiente invitado es un querido y seguido cantautor que se le aprecia y reconoce por sus aportes al arte y cultura dominicanas. Hoy llega a Showbiz con primicias el lanzamiento de este, su nuevo disco titulado Una Más, una producción que ya está disponible en todas las plataformas digitales desde principios de mes. Bienvenido al cantautor y embajador dominicano en la Unesco en París, José Antonio Rodríguez, qué alegría recibirte en Showbiz. Y tu amigo, ¿no? Tu amigo, además. Bueno, yo lo dije hace un momentito en la pausa, ¿no? Qué bueno recibirte por primera vez en Showbiz. Un honor, por primera vez, digo yo. Por fin no te veo en la pantalla, sino que te veo en vivo. Nos disfrutamos a ambos y yo aplaudo el regresar con este disco que ya son varios años que estaba ahí guardado. Varios años, varios años por el tiempo que dediqué al Ministerio de Cultura. Fui elaborando este disco con el tiempo libre. Y lo que más me llama la atención, pero sobre todo disfruto por ti, es que ha sido un disco que no es uno más. No, no, no es uno más. Es una utopía. Es una utopía. Es una utopía. Es una utopía, sobre todo, y lo hablábamos en los grupos, lo contábamos, y bueno, hasta en el tiempo en que sale un disco de este tipo, es una utopía. Y cuando tú dices que es un disco de este tipo, es que no solamente porque lo hiciste con todo el corazón, lo has dicho tú mismo, sino porque también lo grabaste con la Orquesta Filarmónica de Cuba. Así es. Un privilegio musical. Todo un privilegio, todo un privilegio. Ese es el sueño que tiene todo cantautor, de hacer un disco sinfónico o con esa plataforma. Y lo hemos logrado. Que pueda pasar. Bueno, yo apelo a que la gente, solo que saque tiempo, que saque tiempo para escucharlo. No es un tiempo, es un disco que invita a que la gente entienda que la vida no necesariamente es tan rápida. Y que la rapidez se la pone a uno mismo. Entonces es un disco que te invita a sentarte, prepararlo todo, y que todo ese ambiente que tú hayas preparado pueda disfrutar de esto o no disfrutarlo. Pero yo creo que esa es la... Yo estoy apelando a ese tiempo. Me encanta porque de la manera en que me lo vende ya estoy relajada. Como debe ser. Y ya estoy motivada sobre todo. Como debe ser. Para apreciarlo. Como debe ser. Como debe ser. Porque tú lo dijiste, ¿no? Estamos viviendo en una... En un ritmo de vida muy rápido, donde hay muy pocos momentos. Pero somos nosotros los que decidimos qué tan rápido debe ser la vida. Y nos estamos perdiendo cosas importantísimas. Así es. Cosas importantes. Yo entré aquí ahora a tu programa y he descubierto que había entrado anteriormente y no había visto el mar. No había visto el agua. Entonces de eso hablamos. De que entramos con tanta prisa que dejamos de ver. Ahora sí te aseguro que no lo voy a escuchar solo como amiga. No, no, no. Y no que quiero entrar como un niño a descubrir y sorprenderme. Yo necesito que te sorprendas. Sí, lo voy a hacer. Escucho de la palabra perfecta. Necesito que te sorprendas. Es que eso es lo que has escuchado en tus palabras a la hora de compartirnos esta producción. Que hace tanta falta discos de este tipo en un momento donde la música, sin importar el género, obviamente hay género como el género urbano que están en su pico y están disfrutando de un gran momento. Pero que este tipo de música con tanta letra, con un mensaje profundo, pues pueda seguir teniendo ese público cautivo y que te damos la oportunidad. Lo tiene, lo tiene. Nos vamos haciendo adultos y es muy difícil uno sentarse a una buena compañía, una buena botella de vino y ponerse a oír música que no sea, que apele al amor. Me encanta. Dos invitados especiales además en esta producción, Pablo Milanés y Carlos Luis. Así es. ¿También estaban ahí en tu asignatura pendiente? Sí, sí, estaban en una asignatura, pero además entraron sin yo proponérmelo. Espontáneo. Pablo entró al estudio en un momento en que se estaba grabando la orquesta y le dijo a Miguelito, que estaba produciendo, ¿tú tienes los textos de eso? Sí, hay una boquilla, sí, bueno, pongo un micrófono que voy a grabar. Y fui yo el primer sorprendido. Qué bien, de esas sorpresas inesperadas, pero que hace muy bien. Eso tiene mucho más valor que uno lo invite como amigo. Mira, yo quisiera que tú hicieras... Esto no fue un favor. No, nunca hubo eso. Esto fue un deseo voluntario. Un deseo voluntario. Qué bien. Eso tiene valor. Tú sabes, José Antonio, que este año yo tuve el privilegio de formar parte del jurado del prestigioso Festival de Viña del Mar. Y es bueno recordarle al público... Estuviste ya... Estuviste ya este año. Ay, qué lindo. Divina experiencia. Con el monstruo. El monstruo, la Quinta Vergara, donde tú fuiste ganador del primer lugar por tu canción Para Quererte en el año 1986. Te estudiaste. Porque tú no estabas oído cuando era. No habías nacido. Estabas naciendo justamente. ¿Sí? No, te perdía. No, ya estabas pequeñita, pero quiero que me digas cómo recuerdas esos momentos cuando ganaste también en la OTIS. Sí, porque yo creo que un artista como tú, que ha tenido una carrera impecable, sin esos momentos de triunfo y de grandes logros, no hubiera quizá podido llegar un disco que puedan hoy decir, era una utopía y ya la tengo conmigo. Sí, yo nunca he soñado con grandes escenarios. Nunca he soñado. Creo que el más grande escenario donde yo me he parado de frente a ver un público, creo que fue ahí en la Quinta Vergara, recibiendo la gaviota. Pero nunca he sido como un soñador de grandes escenarios. Me gusta mucho esto de tener el contacto con la gente, 400, 1000 personas. Son salas cálidas donde tú puedes tener una comunicación directa con la gente. No solamente cantándole, sino mirándole a los ojos, saber quién se duerme y quién no se duerme. Tú eres de escenarios íntimos. Sí, sí lo soy. Me vas a tener esa intimidad con la gente. Y que, por cierto, has tenido la compañía en importantes escenarios, artistas como Juan Luis Guerra, Sergio Vargas, Víctor Víctor, Dani Rivera, Caetano Veloso, Pablo Milanés, tu amigo aquí también en el disco, Rafael, entre muchos otros. Sí, he tenido la suerte de compartir escenarios con ellos, que son los que han llevado las grandes multitudes y yo me he asociado a esa invitación que ellos hacen. Pudiera hablar contigo toda la tarde, pero yo sé que te está esperando el aeropuerto, ¿no? Sí, bueno, no creo que me espere el avión. Me está esperando el carro que me lleva al aeropuerto corriendo, pero no creo que el avión me vaya a esperar. Te felicito por esta producción, una más. Sí, sí, solo te pido y le pido a la gente que te sigue que saquen el tiempo para escucharlo. Que no lo descarten ni por la carátula ni porque me han escuchado en esta entrevista, sino que lo busquen, que lo busquen y lo disfruten. Valdrá la pena hacerlo. Yo me anoto ya en esa recomendación. Yo creo que sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Éxitos, buen viaje, no solamente a tu destino final ahora que viajas, pero sobre todo un buen viaje con esta producción. Muchas gracias. Que toquen muchas vidas, pero sobre todo corazones. Y ya cumplí otra utopía, compartir contigo. Qué lindo te quedó ese, eres un poeta. No, no, no. No te imaginas, yo lo puse bonito, pero era uno de los deseos enormes que yo tenía que venir a compartir contigo. Ay, tan simpático siempre José Antonio Rodríguez. Ya este disco, una más para todos ustedes. Hacernos una pausa y ya volvemos con más.